Hola gente, acá en un nuevo video de tecnología y vamos a hablar de distintas configuraciones de imágenes que te recomiendo para combinar tu Chromecast con Google TV con un dispositivo que maneje todos los altos rangos dinámicos de la imagen. Te voy a brindar configuración de imagen para un Chromecast con Google TV, para Dolby Vision, para HDR10 y además para contenido Full HD sin HDR. ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Perfecto, primero vamos a buscar una configuración de imagen 4K Dolby Vision. Lo primero que te tengo que recomendar si vamos a ver contenido Dolby Vision en un dispositivo compatible como es un Chromecast con Google TV, en un televisor obviamente compatible, cuando nosotros vayamos al modo de imagen una vez que esté detectado ya el contenido, esto es muy importante, no tenés que configurar el dispositivo antes de reproducirlo al contenido, esto es algo muy importante. Si querés configurar tu televisor para ver contenido en Dolby Vision, debes hacerlo en la reproducción propia del contenido porque es de esa manera cuando el televisor, el dispositivo terminal, está detectando que la calidad de la imagen es Dolby Vision. Por lo tanto, ya tendremos aquí un perfil de imagen absolutamente optimizado donde no podrás elegir otra opción más que hacer algunos ajustes personalizados dentro del modo Dolby Vision. Esto es muy importante, ya que cuando emitamos el contenido en calidad Dolby Vision desde el Chromecast con Google TV a un dispositivo compatible, no tendremos otras opciones ni otros modos de imagen, fíjate, disponibles. No podremos elegir ni modo cine, ni modo deportes, ya que el TV automáticamente seteará el modo de imagen más conveniente para este tipo de contenido que es muy específico Dolby Vision. Ahora bien, ¿cuáles son los ajustes personalizados que sí podremos elegir para este tipo de contenido? No podremos elegir el modo de imagen ya que estará seteado en modo Dolby Vision, pero sí podremos hacer algunos ajustes personalizados. ¿Cuáles son ellos? Los que yo te recomiendo para un contenido emitido desde un Chromecast con Google TV en calidad Dolby Vision en un dispositivo terminal compatible. Que la saturación del color la dejes en 60. Luego vamos a ajustes avanzados, vamos a ajustes avanzados de brillo, contraste lo dejarás en 100, nivel de negros 40, gama lo dejarás en 0. Ahora vamos a elegir la parte del color. Una vez que vamos a las opciones de color, te recomiendo que dejes la saturación del color más arriba de los valores neutros, matiz 50 y temperatura del color normal. Si vamos a los ajustes de claridad, nitidez 50, reducciones de ruidos desactivadas, gradación clara alta, en calibración experta no vamos a tocar nada ya que los ajustes automáticos nos van a brindar la mejor optimización en cuanto a profundidad del color. Por lo tanto, no te recomiendo que en esta ocasión y con esta combinación de dispositivos, toques la parte de calibración experta para tener la mejor calidad de imagen Dolby Vision desde un Chromecast con Google TV reproducido en una pantalla terminal compatible, en este caso un QLED, una pantalla Quantum Dot compatible con Dolby Vision. En la parte de ajustes de pantalla, te recomiendo que dejes el formato automático en modo de pantalla 16.9 y que no actives la sobreexploración. Y de esta manera llegamos al final de la configuración de imagen para Dolby Vision y aquí estamos viendo la calidad de imagen Dolby Vision desde un Chromecast con Google TV en una pantalla terminal Quantum Dot compatible también con Dolby Vision. Por lo tanto, estamos consiguiendo aquí la mejor calidad de imagen con metadata dinámica. El Chromecast con Google TV nos va a brindar una excelente calidad de imagen. Aquí estás viendo algunas muestras de calidades de imagen que podemos obtener con un Chromecast con Google TV en una pantalla terminal Quantum Dot compatible con Dolby Vision. Por lo tanto, estamos consiguiendo lo que es para mí la mejor combinación en cuanto a calidad de imagen en la actualidad. Pero, ¿qué pasa si ahora la calidad de la imagen no es Dolby Vision, sino que tenemos HDR10 común reproducido desde un Chromecast con Google TV? ¿Cuáles son los mejores settings de imagen que yo te recomiendo si vas a ver contenido desde un Chromecast con Google TV en calidad HDR10? Perfecto, para ello vamos a ir a los ajustes de imagen. Vas a ver que ya va a estar seteado en un modo específico. Tampoco podremos seleccionar perfiles de imagen cuando estén estas combinaciones de dispositivo. Un Chromecast ya emitiendo contenido en HDR10 a un terminal QLED Quantum Dot compatible. Vamos a hacer las siguientes personalizaciones de imagen para contenido HDR. Brillo vamos a dejarlo en 90 y saturación del color 55. Como siempre te guío en mi canal, ambas son las dos grandes ramas de la calidad de la imagen, el brillo y el color. Pero siempre podemos ajustarlo mejor. Para ello vamos a los ajustes avanzados de brillo. Te recomiendo brillo 90, contraste 100, nivel de negros. Vamos a bajarlo porque por lo general miraremos contenido cine desde una plataforma de streaming emitida desde un Chromecast con Google TV. El contraste dinámico importante que esté en alto para poder lograr los mejores realces tanto en imágenes oscuras como claras. Estiramiento de negro te recomiendo bajo. Brillo dinámico te recomiendo aquí que lo dejes en brillo máximo ya que de esta manera vamos a aprovechar al máximo los nits que tiene este TV en cuanto a iluminación. Sumamente importante si vas a ver contenido HDR que actives brillo dinámico o alto con esta combinación específica de dispositivos que te estoy brindando. El contraste local también tiene que estar en alto y la gama la vamos a dejar en 0 o menos 1 máximo menos 2 dependiendo de qué tan claro quieras la imagen. En caso que sea cine por ejemplo oscuro de terror te recomiendo que lo lleves a menos 2 en el caso que sea animación o contenido genérico te recomiendo que lo dejes en 0 que vaya jugando entre 0 y menos 2 la gama dependiendo de la oscuridad de la escena que esté mostrando. Si vamos a los ajustes de color te recomiendo que la saturación del color esté en 55, matiz 50, color dinámico activado sumamente importante para estas pantallas quantum dot ya que te van a brindar todo el espectro mejorado del color en cuanto a su profundidad y en cuanto al espacio del color también. La temperatura del color es algo personalizado pero por lo general para este tipo de contenido y para que vaya en concordancia con los demás personalizaciones de imagen te recomiendo que esté entre normal tirando a cálida. Si vamos a la claridad por lo general si miramos contenido 4K te recomiendo que también dejes la nitidez en 50, reducciones de ruido sumamente importantes que estén desactivadas en plataformas de streaming y la gradación clara en alta para contenido HDR desde un Chromecast con Google TV en un terminal quantum dot. En la parte de movimiento podrás dejar activado el filtro de claridad del movimiento lo cual ayudará a todas aquellas escenas de acción, sobre todo para películas de acción en las que haya mucho desenfoque por movimiento de objetos que se muevan rápidamente. De esta manera evitaremos todo tipo de defecto o artefacto en pantalla. LED con movimiento claro, aquí te recomiendo que lo dejes desactivado ya que si no podremos generar algún tipo de defecto en la imagen en cuanto al control de la luz de fondo o el backlight. Por lo tanto lo mejor es dejarlo desactivado para este tipo de contenido y bajo esta combinación de dispositivos. En la calibración experta dejas desactivado modo RGB, balance de blancos tampoco lo vamos a tocar, lo dejamos en automático y el espacio del color lo vas a dejar también en automático para que el Chromecast con Google TV y el televisor estén hablando en el mismo idioma tecnológico en cuanto a la gama cromática. En la parte de ajustes de pantalla recomendado que dejes el formato automático para que el área visible de la pantalla se ajuste de manera automática de acuerdo al formato y a la resolución de la señal origen que esté enviando del Chromecast con Google TV, el modo de pantalla 16.9 y desactivada la sobreexploración. Y de esa manera tenemos los mejores ajustes de imagen para contenido HDR desde un Chromecast con Google TV en una pantalla HDR compatible. ¿Pero qué pasa si queremos ver contenido HD, si queremos ver contenido Full HD en una pantalla 4K compatible con todos los altos rangos dinámicos de la imagen? Bueno, en este caso si vamos a elegir un contenido que esté en HD emitido desde un Chromecast con Google TV en una pantalla que sea compatible con todos los altos rangos dinámicos de la imagen, te recomiendo que sigamos los siguientes settings de imagen en esta resolución y bajo esta combinación de dispositivos. Que brillo lo dejes en 80, no hace falta realzar tanto el brillo si el contenido no va a estar en alto rango dinámico y que la saturación del color la dejes en 50. En ajustes avanzados de brillo, contraste 95, nivel de negros 40, contraste dinámico desactivado, estiramiento de negros desactivado, brillo dinámico desactivado para contenido en HD, contraste local bajo y gama vamos a oscilar entre 0 y menos 2 dependiendo de la oscuridad del contenido que vayas a reproducir. En la parte de color para contenido HD vamos a dejar saturación del color 50, matiz 50, color dinámico activado, siempre es importante activar este filtro tanto en imágenes resolución HD como en resolución 4K HDR10. Temperatura del color es muy optativo, aquí podrás elegir en todo el espectro de la temperatura del color, de acuerdo a tu gusto no habrá inconvenientes, ningún tipo de configuración de temperatura del color va a ir en desmedro de todas las personalizaciones anteriores que te brindé, por lo tanto aquí podrás elegir la que mejor se adapte a tu gusto personal. Si vamos a la parte de claridad para contenido HD, vamos a dejar la nitidez en 30, es importante bajar la nitidez en este caso, las reducciones de ruidos desactivadas y la gradación clara en baja. En la parte del movimiento dejaremos activado claridad de movimiento y desactivado como en los ajustes anteriores LED con movimiento claro. En la parte de calibración experta también dejaremos todos los mismos settings, desactivado modo RGB, balance de blanco lo dejamos en automático y el espacio del color también en automático. Los ajustes de pantalla también los mismos, formato automático de resolución para que se adapte automáticamente el área visible dependiendo de la señal que estemos emitiendo, modo de pantalla 16.9 y sobreexploración desactivada. Y de esa manera llegamos al final de este video donde te he recomendado los mejores ajustes de imagen tanto para contenido Dolby Vision como para contenido 4K HDR como para contenido Full HD sin ningún tipo de HDR activado. Es muy importante que sigas bien las configuraciones que te acabo de brindar para poder sacarle el máximo potencial a tu Chromecast con Google TV conectada a una pantalla terminal 4K totalmente compatible con todos los formatos de alto rango dinámico. Gente, espero que este video de configuración de imagen les sirva para poder sacar el máximo provecho de su Chromecast con Google TV conectada a una pantalla 4K HDR. Como siempre les digo, muchas gracias por prestarme atención. Si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión. Chau chau.